Hola amigos, hoy vamos a morir todos ¡El palo, el palo! ¡Al agua no! Justo, justo ¡Al agua no! ¡El palo, el palo! ¡El palo, el palo, el palo! ¡El palo, el palo, el palo! ¡Ahí viene! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Venga, va, Santa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo palo! ¡Lo palo! ¡Ya! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Vamos a espantar el otro así! ¡Eso es poco, es al medio! ¡Uy, uy, uy! ¡Eso qué hace, eso qué hace! ¡Salta, salta, 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 salta! ¡Hala! ¡En el lado no! ¡En el medio! ¡Al agua, al agua! ¡Ah! ¡Alto la coda! ¡Lo dos, uno, uno! ¡Venga, va! ¡Venga, va, va! ¡Mierda! 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 ¡La puta mierda! ¡Mierda, mira! ¡Mierda, mira! ¡Mierda, mira! ¡La punta hacia arriba! ¡Se va al agua! ¡Mierda, mira, mira! ¡Lo que sé, tío! ¡Has salido borracho! ¡Eh! ¡Han volado más que el otro! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Vamos, VILGES! ¡Vamos, VILGES! ¡Puerto a saltar! ¡Que tú lo haces fenomenal! ¡Corre! 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 ¡Han volado! ¡Que no haya arena, loco! ¡Si hay arena! ¡Te has aculladao, eh! ¡Te has roto la espalda ahí! ¡Corre! ¡Corre! ¡Cuidado! ¡Que loco, tío! Venga, venga, a saltar todo. ¡Vamos, valientes! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Que no sale, Mar! ¡Que no sale! ¡Oh! ¡Para ponérselo en la cabeza, tío! Te quedas más calvo que... Está un poco calentilla. Nada. Que no nada. Coño, pues no. ¡La bomba! ¡La bomba! ¡No! ¡No! ¡La sangría, no! ¡Oh, holy shit! Holy shit. Va, Raquel, va. Raquel, si no vas, gracias. ¿Ya fue una foto? ¡Un goooo! ¡Foto, foto! ¡Foto, foto! ¡Ay, ay, ay...! ¡Everyone, get it! ¡Everyone, get it! ¡Everyone, get it! Una foto, por favor. ¡ Rinful! ¡Yaaaaaa! ¡A lasciar! ¡Yaaaaaa! ¡Las caquitas! ¡Las caquitas! ¡Las caquitas! ¡Las caas!